Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI en este programa del jueves 7 de abril del 2022. Vamos a ver, pasamos esto, tenemos que entrar otra vez aquí. Ese es el cuento de no acabar. Gloria Reyes, me gustó una declaración aquella dio, es la directora del Superati, la tarjeta esta que tanto ha dado que hablar, y dice, le contesta Margarita Sedeño, no Margarita Sedeño, pero hace referencia a ella, ante lo de Águila no caza moscas. No me gusta esa expresión. La funcionaria contestó que la politiquería y el chisme no es lo de ella. Y eso está bien. Pero Gloria Reyes tiene que aclarar esa situación. Yo no sé si es por deficiencia administrativa o es por un caso interno de corrupción que no quieren darlo a conocer. Margarita Sedeño señaló que ahí hay corrupción. Y póngale atención a Margarita Sedeño porque ella dirigió eso mucho tiempo. Y ella debe tener gente clave allá de él, que le informe. que después de usted pasarse ocho años en un área, usted deja amigos, enemigos, gente de confianza, gente muchas veces indispensable para los programas, pero que tiene una alianza con usted estratégica. Cuando ella dice que ahí hay corrupción, pues eso usted tiene que ponerle atención. Miren eso. Eso que le voy a pasar es una deficiencia de la administración de su perro. Ayer le pasé una. Miren hoy, eso es en Megacentro, como de forma inhumana, yo diría, largas pilas agotadoras para buscando una tarjetita. Miren. El cambio. El cambio. El cambio. Miren. Miren las filas en Megacentro. Miren. Miren ese. Dios mío. Miren, 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 miren. Volvemos para arriba. Miren. Esto es el cambio. Esto es el cambio. Esto es el cambio. Wow. Dios mío. Bien. Bien. Hay. Pasando a otro tema. Miren esto, señor. Eso anda rodando en Twitter. Usted la puede creer o no. Pero el olfato me dice a mí que si no es así, está muy cerca de ser así. Hay un descontento generalizado. Esa encuesta pone a Luis Abinader con un 33,8%. A Leonel Fernández con 33,1%. A Abel Martínez del PLD con 19,5%. 5,6% no votaría y 7,9% no sabe o no contesta. Tiene una ficha ahí interesante que le da credibilidad por esa ficha que tiene. Por ejemplo, en los hombres, Luis Abinader tiene un 35,8%. Leonel tiene un 37,5%. Luis Abinader por el PRM tiene un 32,2% con las mujeres. Un 29,5% Leonel. Por el rango de edad, y eso yo lo puedo creer, un 26,9% Luis Abinader, un 32,7% Leonel. De 25 a 34 años, Abinader tiene un 32,8%, un 29,7% Leonel. Por rango de edad, 32,9%, de 35 a 49 años, Leonel 30,3%. De 50 a 64 años, ahí Leonel le pasa el rojo. 34% a 46%. De 65 en adelante, ahí Abinader lo arrolla. 54,2%, 25,2%. Esa es una encuesta que yo no puedo certificar, está sonando en Twitter, pero yo sé que hay un movimiento parecido a eso. Hay un desplazamiento del voto. Eso es Leonel Fernández, no la fuerza del pueblo. Porque cuando entonces usted mete fuerza del pueblo, PRM y PLD, pues ya la cosa varía. La real situación de esto, según los datos que yo tuve acceso, está el PRM, está en el PLD y la fuerza del pueblo chocando alrededor del 26 y 24%. Pero el candidato es Leonel Fernández. Por eso Charlie Mariotti habló aquella vez de repollo y la gente no lo entendió. Charlie no estaba hablando en términos de menosprecio. Charlie estaba diciendo que la fuerza del pueblo tenía cabeza, es decir, que era un líder. Y que el PLD tenía músculo, tenía dirigentes, tenía cosas. Tal vez es cierto, tal vez no. Yo he hecho mis críticas a la fuerza del pueblo en el sentido de que muchos dirigentes, y lo hice hace como un mes o menos, andaban atrás de Leonel oliendole los fundillos cuando deberían estar buscando los votos. Eso ha variado. Eso ha variado. Por ejemplo, fuerza del pueblo ha tenido un mes excelente en marzo y entra a abrir con una fuerza del carajo. Y usted ve en el muestra de eso la actividad que tienen los congresistas Bauta Rojas y Dionis Sánchez. Están activos y es porque ven la encuesta y dicen, oye, podemos ganar, me imagino yo. Y usted ve otros dirigentes tirados a la calle, tirando a los programas de televisión, metiéndose a los barrios. Entonces, yo diría que la fuerza del pueblo todavía tendría un 40% de sus dirigentes que se deben emplear a fondo. Otros dirigentes que han llegado, como el caso de mi sobrino, le han impregnado actividad. El caso de Rafa Castillo en Santo Domingo Este le inyecta potencia. Pero cuando Charlie Mariotti habla de que ellos tienen músculo, es una forma, yo hasta la puedo interpretar como una forma de que nosotros nos complementamos. Pero es solo determinar el tiempo, las relaciones, como crezca o bajen los partidos. Los partidos de oposición en sus diferentes etapas pueden ganar terreno dependiendo del tipo, en el caso del sector oficial. El caso de Rafa Castillo en el caso de Rafa Castillo en el caso de Rafa Castillo en el caso de Rafa Castillo. Y si el gobierno dominicano plantea políticas positivas que la gente la pueda parpar, más que escucharla, pues puede restablecerse. Porque así mismo como yo dije, y entonces se molestan los PRMistas, pues yo no sabía que a mí me seguían tantos PRMistas. Así mismo como dije, que a Binader en diciembre le salió todo bien. Desde los informes que recibían de las empresas calificadoras hasta el turismo, la inversión, las remesas, todo. Tuvo un diciembre fabuloso. Así mismo yo digo, bueno, Fuerza del Pueblo, marzo, fue fabuloso. Y entró abril, viento en poco. ¿Podrá el PLD entrar en esa fase de restablecimiento? Porque de hacerlo el PLD entonces se presentaría un panorama de sálvese quien pueda. Es decir, tres fuerzas que puedan una que otra superar. Y entonces tendrían que entrar en un proceso caliente electoral a ver quién se queda afuera y quién pasa segunda vuelta. De polarizarse esta situación, y es posible que pase eso, pues hay una resolución en primera vuelta. Que nadie lo dudo. Si hay acuerdos también, se puede provocar eso. Dice Mercedes Pichado que la mejor encuesta es salir a los mercados, supermercados, gasolineras, farmacias. En conclusión salgan a las calles y verán la realidad. Freddy Pereira, dice Freddy Pereira con Leonel ahora. Dice que le dio su voto a Binader y no repite con él. Dice que arrancaron la encuesta. Muchas cosas, pero la gente no está contenta. Y yo soy receptora de la gente, porque yo ando a la calle, voy a los supermercados, me afectan a mí las cosas, me benefician. Y una vez lo tengo, lo suelto por aquí, después de sopesarlo bien. Pues yo hablaba de Charlie Mariotis. Ese es el itinerario del secretario general del PLD, va para San Juan de la Maguana, para la provincia. Y ahí están los sitios que va a visitar. Vamos a ver. Entonces, Charlie estuvo, creo que en el nuevo diario. Y de unas declaraciones sopesadas sobre el escándalo de Súperate, yo le doy la razón con lo que dice. Con el tema Súperate, en los 16 años de gobiernos del PLD, a partir del 2004, estos programas de transferencias condicionadas fueron un ejercicio del Partido de la Liberación Dominicana. Nunca en la vida se había producido un escándalo de esta magnitud. Y siempre el Banco Mundial aplaudió la forma en que se llevaron estos procesos cuando prosoli, cuando solidaridad. La respuesta de la incumbente es que le va a pedir a la Cámara de Cuentas una auditoría desde el año 2004 hasta la fecha. Cuando lo que se está cuestionando es que se profundicen las indagatorias y que se busque un poquito más allá, de los pobres colmaderos. El tema es un fraude. El PLD lo que le ha dicho al Ministerio Público es indaga. Fue un programa de televisión y habló sobre el arancel C. Que en vez de sentarnos a hablar del futuro de la agropecuaria, del futuro de 14 provincias, del futuro de la leche en la República Dominicana, tú me estás diciendo a mí, tú me estás diciendo a mí, ah, no, no importa, es provisional, son seis meses, ustedes aguantan porque les fue bien. ¿Quién estará? Entonces fue el PLD, fue el PLD que le dijo al país, fue el PLD que se paró en dos patas, fue el PLD que se puso los guantes que ni Muhammad Ali, ni Sugar Ray Leona, ni Canelo Álvarez, fue el PLD que se paró así y dijo, ven, gobierno, ven, fue el PLD. No, fue prácticamente todo el aparato productivo nacional que le dijo al gobierno, ven, tú no quieres noquearme, tú no quieres darme, tú no quieres tumbar. Bien, y él está muy activo, no solamente él, el PLD está activo y está haciendo una oposición feroz. Escuchen al senador Lorenzo. Abinader dispone más de dos mil millones de pesos para financiar la construcción de centros de salud privados. Ese contrato viene para acá y la bancada oficialista lo va a aprobar. Mientras esto ocurre, mientras el gobierno de Luis Abinader descuida a los pobres, les roban casi mil millones de pesos en Súperate, hay que buscarle dos mil millones más. Y cuando viene a ver la clínica de la que el señor ministro de salud es accionista, será una de las clínicas favorecidas. Pero bien, este congreso le va a aprobar más de dos mil millones en un préstamo para entregarle al sector privado. Y mientras esto ocurre, ¿qué dice el Colegio Médico Dominicano? Entonces la otra versión, los pobres. El gobierno que no quiere saber de los pobres. El gobierno que le tiene fobia a los pobres, dice, Colegio Médico denuncia hospitales operan sin equipos con falta de insumos. Y el PLD, aunque usted no lo crea, puede hacer eso. Porque dentro de todo este escándalo de corrupción que sucedieron en el anterior gobierno, a la fecha, casi dos años después, no ha habido lesiones dentro del PLD más que Danilo Medina. Los hermanos de Danilo Medina, ni siquiera él. Pero eso le afecta a su imagen, le afecta a su mente, le afecta como político. Pero como organización, el PLD no ha sido señalado. Que hay casos que deben, sí, muchísimos. Pero el Ministerio Público, sorprendentemente, no ha hecho caso mismo. Y si se van a levantar algunos casos, si le da la gana al Ministerio Público de investigar y llevar a la justicia algunos casos, van a estar ligados al anillo de Danilo, no al PLD. Por eso yo le decía a Danilo Medina que si quería ese partido, cogiera un año sabático convertido en cuatro. Que dure cuatro años, a veces se le olvida a la gente de eso, porque está lesionando su partido. Pero mientras Charlie Mariota está hablando, y Valorenzo está hablando, ahí no hay lesión. Porque no se le puede señalar a ellos como nada. Entonces, yo no sé si fue adrede o no, porque, repito, la triangulación en las elecciones solamente le conviene a Luis Abinader. Si hay triangulación, lo más probable es que Luis Abinader sea el próximo presidente. Si hay polarización, el candidato que logre la polarización de la oposición se va a en primer ajuste. Es mi opinión sobre este tema que yo sé que mueve muchas voluntades y que te pueden tildar a ti de cualquier cosa. Y así de esa forma llegamos al final, invitándolos a que estén con nosotros mañana a las seis, en otra entrega más, del Canal Nacional de Información SNI, donde planteamos las cosas como son. Hasta otra próxima ocasión. ¡Vamos!